Este miércoles a las 9 de la noche el Palacio Multiusos de Guadalajara será el escenario del primer partido de España como local en la Ronda Elite de la fase de clasificación para el Mundial 2024. Los de Fede Vidal se medirán a Italia recién llegados de la República Checa. Un partido que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara y para el que puedes adquirir tus entradas a precios populares en tickets.rfef.es. Pero también puedes verlo gratis por ser espectador de Guadatuve Media. Y es que por gentileza de la Real Federación Española de Fútbol, sorteamos dos entradas dobles para disfrutar de la selección. Solo tienes que mandar un WhatsApp con tu nombre y apellidos al teléfono 949-22-1901. Entre todos aquellos que manden su WhatsApp antes del martes a las 2 de la tarde, sortearemos las dos entradas dobles para ver ese emocionante España-Italia. Aprovecha esta oportunidad y escríbenos.